Interfaces Interfaces Una interfaz es una conexión de tipo funcional conocemos interfaces para el caso de los ascensores oprimimos algunos de los botones para indicarles si queremos subir o bajar posteriormente bien sean mecánicos o digitales tenemos un botón para indicar hacia donde queremos ir y hay otra interfaz en este caso solamente muestra información y nos indica donde estamos en la informática es muy común que estas interfaces sean de tipo menú en el caso de Paint tenemos no solamente opciones por hileras sino pocos menús o menú de archivo para controlar todas las características del archivo guardar, cerrar, imprimir un botón de inicio en donde ha colocado las características que más se usan y un menú de ver Microsoft Office tenía una apariencia muy similar de tipo menú en donde teníamos archivo edición, insertar formatos herramientas, ventanas en este caso esto es LibreOffice hoy por hoy Word ha cambiado un poco su interfaz ya no utiliza menús desplegables como en este caso en donde hago clic y veo las opciones sino a partir de hileras de iconos en todas las interfaces tenemos botones que nos indican que hay más opciones este no lo tiene este sí aquellas que tienen puntos suspensivos comúnmente abrirán otras ventanas y también tenemos los mismos menús de pestañas en los menús vamos a poder ver botones de opción por ejemplo en donde puedo seleccionar solo uno de estos tres o uno de estos tres los botones de verificación normalmente funcionan como un tipo switch otra de las opciones comunes es buscar que los menús se mantengan tenemos un menú de archivo el menú edición que en el caso de Word fue reemplazado por el menú de inicio con todas las opciones más utilizadas el menú insertar y a partir de ahí es posible que algunos menús cambien hasta que llegamos nuevamente al último menú que casi siempre es ayuda esto se repite dentro de las interfaces incluso de otros programas como Excel el mismo menú archivo inicio insertar y a partir de ahí es posible que cambien algunas cosas que tienen que ver directamente con la herramienta aunque sea en web también tenemos el mismo concepto archivo editar ver el último es ayuda el resto de herramientas tienen que ver con las opciones disponibles de software en el caso de los documentos de texto tendremos opciones claras de formato y herramientas de texto en la hoja de cálculo pues tendremos herramientas que tienen que ver con esto tenemos varios tipos de interfaces ya vimos que tenemos menús listas desplegables y demás tiras de botones se adaptan a la pantalla por ejemplo aquí me está mostrando todas estas opciones y si cambiamos el ancho disponible las irá agrupando este menú también forma parte de su sistema operativo en donde puede trabajar en una vista de iconos o en vistas que se van irán adaptando a los espacios disponibles es posible encontrar interfaces naturales como en este video más orientado a dispositivos táctiles o movimientos más naturales y así como tenemos interfaces muy complejas como en el caso de software especializado en donde tenemos ventanas y múltiples opciones también existen interfaces llamadas interfaces de línea de comandos esto fue el inicio de toda la interfaz y todo el concepto de interfaz podríamos escribir por ejemplo y nos debería abrir el navegador con esa dirección para evitar que las personas tengan que aprenderse todos estos comandos las interfaces han evolucionado la meta como siempre es lograr llegar a una comunicación mucho más natural y eficiente un ejemplo de una interfaz optimizada tipo NUI de manera natural y más orientada a gráficos es Netflix que casi toda su interfaz es muy visual fácil de navegar y fácil de trabajar así que es importante entender que las interfaces se van adaptando con el tiempo pero en síntesis van a tener las mismas opciones las mismas se van adaptando se van adaptando y el en lo se van adaptando y y Gracias.